Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro aquí en el bosque de Tlágua Venimos a dar un paseo ¿Y qué creen? Que se viene el agua Nos agarró el agua Nos agarró el agua Y pues ya nos aturamos aquí en un techito ¿Cómo ven? Miren Se ve hermosa la lluvia Está lloviendo como pueden ver Aquí estoy en el bosque de Tlágua Hoy dominguito Paseando un ratito con mi familia A mí en lo personal A mí me encanta mucho la lluvia Me disfruto mucho esto porque La verdad para mí es Es un clima bonito Me gusta este clima Y los disfruto mucho Obviamente traemos a una nenita Que tiene cuatro años Pues a ella sí ya Ya se atajaron en un techito De aquí de lo que es el bosque En un puesto de dulces Pero Yo la verdad pues sí Sí disfruto este Este momento de lluvia Me encanta mucho la lluvia Miren amigos Aquí les voy a mostrar Que ahí donde están esas vaquitas Ahí este Aquí estaba antes el lago El lago de Tlágua Que ahora pues como pueden ver Ya es pura hierba Pura hierba Y ahí están esas vaquitas Que me imagino que sus dueños Las regieron acá a pastar Porque pues está bonita ahorita La hierba Y ellas de aquí se alimentan Amigos un gusto para mí Saludarlos como siempre Este Les mando un abrazo Y pues aquí me encuentro En el bosque de Tlágua Disfrutando un domingo Con lluvia Un dominguito con lluvia Quería mostrarles este El paseo a caballo Pero este Ahorita un poquito más Voy a caminar hacia allá Y voy a mostrarles este Donde cobran Creo que Treinta pesos El paseo a caballo Que bonitos amigos La naturaleza Me encanta Me gusta mucho La disfruto bastante Ya me estoy mojando Es que este arbolito Está seco No tiene No tiene hojas Está seco Pero este O sea que estoy a gusto Disfrutando la lluvia Me estoy mojando un poquito Pero me sabe rica La lluviecita Amigos tengo 92 suscriptores Cuando llegue a los 100 Este Voy a Voy a hacer una bonita Este ¿Cómo se dice? Voy a hacer algo bonito Voy a hacer algo Tengo planeado Hacer algo bonito Como festejando Que ya llegue a mis 100 suscriptores Que no es fácil Porque mis videos A lo mejor Este Pues son de pura naturaleza Mis videos son Grabo la naturaleza Y uno que otro video A lo mejor diferente Pero Estoy contenta con mi canal Me gusta mucho mi canal Los disfruto bastante Y este Y cada video que subo Los subo con mucho cariño Para ustedes Entonces estoy pensando Que hacer Yo he estado pensando En En este En dar algo O sea Bueno Vayan a hacer bolsitas de dulces O comprar unas rosas Y regalarle a Ir a las casas Y regalarles Y regalarles una rosa A las A más de casa Mi propósito Mi propósito Siguiente Quiero entrevistar Al señor de los camotes Lo quiero entrevistar Quiero Que me explique Y que ustedes También Este Mostrarles Cuál es su Cómo Su trabajo Del Del camotero Es una inquietud Que yo tengo Este El otro día Lo escuché De la casa Pero estaba En el aguacero Pero a tope A todo lo que da El aguacero Estaba fuertísimo Entonces la verdad Pues ya no pude Este No pude salir Pero ese es mi principal Este objetivo De De este De grabar De Vaya Comentarle Al Al de los camotes Que cuál es Cómo es su trabajo Cómo es este Qué procedimientos Tiene vaya Este Su negocio Entonces si me gustaría Este Grabarlo Miren amigos Ahí está el dueño De los De las vaquitas Quién sabe qué quiere Yo creo que los bolsillas Se los va a llevar a casa O los anda toreando No sé Y si es para molestarlos Pues Qué feo Porque mira Les echa encima A la moto Quién sabe cuál es A su propósito Y si es para molestarlos Y si es para molestarlos Y si es para molestarlos